Soy Brandon y vienes a Drow a Stickman La parte 3 de Drow a Stickman Coño, ¿está grabando? Vale, vale, sí Está grabando, coño, no lo había visto Bueno, estamos en la parte 3 De nivel 3, vale, nivel 3 El monstruo de Ballon Stain Ballon Stain, tío Es una cosa en franquicia Vale, desbloqueamos un lápiz de nube Y la nube hace que Tu puta madre Si haces una nube común Corriente y normal, clásica Pues bueno, hace lluvia Pero si haces una nube Con rayos, con todo Pues bueno Te vas a hacer algo ¿Sí? No, para Para un poco, para un poco Te verás que pasa esta mierda Vale, espera Tengo que hacer esto Y luego tengo que hacer otra mierda ¿Y qué es esa mierda? Pues... Esa es rica, tío Obviamente, tío Y vale, si pasabas por aquí En las putas abejas, tío Que te pican Te pican Vale, no sé si ya lo hice O no lo hice, vale Pero sí lo hice, sí lo hice Vale Ahora... Ahora... Eh... 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 Luego hay que hacer Rayo... 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 Ahora vamos a ir por este lado En el castillo Un palomstein Pero bueno Parece un Frankenstein Y es una parodia A Frankenstein Miren esto Miren esto Miren esto Magia Vale Y ya pasamos El maldito Pacín La mia Ha desbloqueado La caverna El interno Robótico Y esta es la versión Beta De... 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 Para desbloquear Este nivel Necesitas el juego Completo lo más lápices perdón más rompecabezas throw stickman vale 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 y bueno esto es un rompecabezas que se tiene que armar pero los siguientes rompecabezas están en otros y esta es la historia que no está completa y le voy a contar un día estaba escalando cuando vi algo que caía del cielo voy a investigar y encontré un lápiz un lápiz mágico pronto descubrí que lo dibujaba que lo que dibujaba dibujé ricas cabezas y gloria para mí pero nunca era suficiente y ya está la historia pero para bueno para que sea completa fue bueno la aparición y no sé si era todo esto lo de la espero que les haya gustado el video ya saben denle like subscribe y hasta la próxima chau y bueno comenten cosa algo bueno o algo malo y saluden piden saludos así que chau 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 chau